Y se confirma la séptima muerte por coronavirus en la República Argentina. Se trata de una mujer de 81 años que se encontraba internada en el sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires. Esta mujer de 81 años de contacto estrecho con un viajante de 82 también internado en Otamendi y confirmado con COVID-19 que había regresado de un viaje a los Estados Unidos. Hasta el momento se conoce que la víctima había sido confirmada con la enfermedad ayer y su contacto estrecho internado en el sanatorio Agote dio positivo el pasado 15 de marzo. En este marco, las autoridades sanitarias de la ciudad informaron que al día de hoy se registran 174 casos positivos de coronavirus, 135 residentes y 39 no residentes. De ese total, 119 están hospitalizados. Pero la noticia es, entonces, que se suma, lamentablemente, claro, está a la lista de personas fallecidas. Esta mujer es la séptima, entonces, en este conteo en la República Argentina de decesos por esta enfermedad. Estaremos ampliando en cualquier momento.